La exposición pretende hacer un recorrido por estas etapas de Quesada tan ricas todas y al mismo tiempo algunas desconocidas y que puestas en relación unas con otras nos van a dar esa idea global de quién fue Quesada un artista importante en la historia del arte de Galicia y que ahora mismo se volverá a reactualizar gracias a estas nuevas visiones de sus trabajos algunos desconocidos que no se han podido ver y que sorprenderán, estoy segura, a quien no los conoce Quesada fue un luchador por los derechos humanos, por denunciar las injusticias fue un investigador incansable en torno al arte, en torno a los problemas de la pintura a los asuntos estéticos, también la filosofía, la literatura le interesaron y todo eso lo incorporó a su bagaje por eso veremos su obra, la veremos de una manera como muy intemporal, muy actual y por la que prácticamente no ha pasado el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!